Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a contarles un poco cómo hicimos el proceso de grabación de los loops de la canción Tomorrow Never Knows, que como muchos saben, Paul llevó de su casa a su cinta grabadora, en donde había grabado muchos sonidos, muchas cosas que se repetían, se reiteraban, después las aceleraron, las dieron vuelta. Nosotros vamos a contarles cómo lo hicimos nosotros, nuestra manera que tiene que ver también con lo artesanal como lo han realizado los Beatles para Revolver. Usamos una máquina de grabación aquí, Revox, que es una cinta de un cuarto, en donde yo grabé un loop con un auto de Fórmula 1, que grabé desde la televisión, un auto de Fórmula 1 simplemente pasando, y yo he grabado con este micrófono un... Esas son las gaviotas que se escuchan al principio. Vamos a escucharlas cómo quedaron grabadas por nosotros. Bueno, es simplemente ese pedacito. Lo que hacemos es dar vuelta a los carretes. ¿Para qué? Para escuchar la grabación que hicimos, pero que se reproduzca al revés. Bueno, y ahora sí, ya con los carretes colocados a la inversa, lo que vamos a hacer es escuchar lo que grabamos, pero reproducido al revés. ¿Sí? Ahí va, suena así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que está grabado aquí, vamos a marcar el tramo en donde está esa grabación, ese loop, que todavía no es un loop, pero que ya lo va a hacer, y vamos a editarlo con este splicer. Ya tenemos el trozo de cinta cortado, la cinta que hemos seleccionado, que tiene la parte que queremos de la grabación. Lo que hacemos es, ahora, unirla entre sí, para que nos quede una cinta cortita. Utilizamos este splicer, que se utiliza justamente para ediciones de cinta, de cinta de un cuarto en este caso. Y lo que hacemos es pegarlo con una cinta adhesiva, que es igual a cualquier cinta adhesiva, pero simplemente que es de un cuarto. Para estas tareas, lo que hay que tener siempre a mano es la cinta, en splicer y una tijera. Nos va a servir mucho. Bueno, ya el paso final del proceso, que en realidad es la parte más divertida. Este es un aparato que se llama Watkin Copycat. Es un aparato que en realidad se utiliza para hacer delay en los años 60. Es un equipo made in England, después vamos a mostrarles las fotos. Y lo que hicimos fue modificarle las cabezas para que pueda reproducir el loop en lugar de hacer un delay. Entonces, bueno, este sería el paso final. Lo que hicimos fue, ya lo explicamos antes, grabar. Luego lo dimos vuelta para que suene a la inversa. Luego lo aceleramos. Luego cortamos el tramo de cinta. Lo unimos y lo pusimos a sonar acá. Ahora vamos a levantar los dos canales de la consola para poder escuchar el loop finalizado. ¿Sí? Ahí vamos. Vamos con el loop. Vamos levantando a poco. Ahí va sonando. Y aquí se genera la magia. Voy a bajar un poco. Lo que sucede después con los demás loops, lo hicimos de la misma manera, simplemente que tienen otros sonidos. ¡Suscríbete al canal! Vamos. Gracias por ver el video.